muy buenas amigos y amigas de youtube como estáis yo soy victor 1987 2 y en el vídeo de esta semana os traigo una manualidad con la que podréis ir a la moda o quedar muy originales para un regalo bien sea para el día de la madre un cumpleaños o incluso para un disfraz hoy nos vamos a fabricar una pulsera de papel pero antes de ver cómo se hace te recuerdo que tienes todas mis redes sociales en la descripción me puedes seguir en twitter en instagram en tiktok por supuesto te puedes suscribir aquí al canal y activar la campanita para no perderte ninguna notificación y ahora sí si ya me sigues y le has dado like al vídeo porque le has dado like al vídeo verdad vamos a ver cómo hacer una pulsera de papel chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un saludo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!